coordina el proyecto EDIA de creación de recursos en abierto y el desarrollo de la herramienta de software libre Excel Learning, de la que viene a hablarnos en su ponencia. Buenas tardes, agradeceros que estéis aquí a las siete de la tarde, después de este día tan intenso que habéis tenido. Gracias también a la organización y a la consejería por contar conmigo, para participar en este evento. Bueno, mi nombre es Cristina Valdera, como han dicho, trabajo en CEDEC, que es el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, un nombre muy largo, aunque os quedéis con CEDEC, ¿vale? Y, bueno, nosotros tenemos dos líneas de trabajo principales, que son la creación de recursos educativos abiertos, basados en metodologías activas, que es el proyecto EDIA, y la coordinación de los desarrollos de la herramienta de software libre Excel Learning, o EXE, para los amigos, ¿vale?, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, retomando el título de la ponencia, ¿por qué Excel Learning? Es verdad que hay profesores, docentes, que llevan muchos años, desde el 2009-2010, trabajando con Excel Learning, pero también es cierto que últimamente hay más docentes que lo están utilizando y, sobre todo, hay administraciones, como la Junta de Andalucía, que están apostando por esta herramienta. Entonces, yo en la ponencia lo que voy a hacer es daros las razones por las que yo creo que es una herramienta muy útil para el docente. Y voy a empezar con una razón que se basa precisamente en el docente y en el trabajo en el aula, ¿vale? La primera razón se basa en que es una herramienta muy útil para crear secuencias didácticas. Veréis, cuando nosotros estamos en el aula, sobre todo si estamos trabajando con metodologías activas, nosotros vamos a querer que los alumnos hagan cosas, o sea, que aprendan, pero que luego hagan algo con lo que han aprendido o que aprendan mientras están trabajando en algo, haciendo un producto, ¿vale? Entonces, nosotros normalmente para nuestras clases siempre tenemos preparado les voy a decir que hagan tal tarea, les voy a enseñar este vídeo, les voy a decir que consulten para la parte de investigación este par de páginas web, luego les voy a evaluar con esta rúbrica de evaluación. Es decir, nosotros tenemos como muchos recursos que vamos a utilizar a lo largo de la secuencia didáctica que vamos a aplicar en el aula o la unidad didáctica que queremos dar, ¿vale? Entonces, Excel Learning lo que nos permite es tener todos esos recursos incluidos en un material único, un material único donde está secuenciado todo el proceso de aprendizaje, que a nosotros como docentes nos sirve para tener claro cómo va a ser, por dónde voy a empezar, qué tareas va a haber, cómo lo voy a evaluar. Todo el proceso lo tengo ahí en un material único. Pero además para el alumnado también es muy útil porque también saben lo que se espera de ellos en cada momento y lo que tienen que hacer en cada momento, ¿vale? Excel Learning nos permite hacer secuencias didácticas, como tenéis en la diapositiva, estos elementos que se pueden incluir dentro de una secuencia didáctica básica. Con básica no me refiero a simple, sino que es como la más habitual. Lo más habitual que nosotros cuando creamos una secuencia didáctica utilizamos texto para las explicaciones, para información que queremos añadir. Necesitamos también enlaces porque siempre vamos a querer que el alumnado haga una labor de investigación. Entonces, podemos sugerir enlaces a páginas web o a documentos que ellos tienen que consultar. Imágenes, incluso herramientas, perdón, materiales creados con otras herramientas. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un Geniali, puedo tener una actividad interactiva hecha con H5P, puedo tener un documento en Slideshare. Pues Excel Learning me permite tener todo eso dentro de un solo material, todo incluido, ¿vale? Un proyecto completo con todo lo que yo necesito para poner esa secuencia didáctica en el aula. Esto sería como lo básico. Pero Excel Learning también me permite tener otro tipo de funcionalidades, como, por ejemplo, tener un menú navegable, de forma que yo pueda navegar por todo el contenido pasando de una página a otra, sin tener, no como un documento de texto, por ejemplo, que son muchas páginas seguidas. En este caso sería como una página web. Yo tengo un menú navegable por el que puedo ir pinchando y me voy a los diferentes contenidos. También se le puede dar formato al texto. Se le puede dar formato para estructurar el texto, para que tenga, por ejemplo, para que no tengamos que hacer tantos scrolls para llegar abajo. Entonces, le puedo dar cierta estructura. Luego veremos un ejemplo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, podemos incluir actividades interactivas, juegos. Es verdad que en toda secuencia didáctica, sobre todo si estamos trabajando con metodologías activas, es como fundamental incluir una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Pero también se pueden incluir con Excel Learning actividades interactivas que pueden resultar de utilidad para una autoevaluación del alumnado. Es decir, que el alumnado, después de hacer una tarea, tenga ahí un tipo test o un rellenar huecos o una actividad de verdadero o falso para que el alumno autoevalúe su aprendizaje, si realmente está entendiendo o no lo que está aprendiendo. También se pueden incluir juegos, se pueden incluir también, por ejemplo, vídeo interactivo, de forma que nosotros le planteamos un vídeo al alumnado para que lo visualicen y en un momento del vídeo, pues, se para y te hacen una pregunta, te hacen una sugerencia, te ponen una imagen. Pues, estas preguntas que os comentaba antes de rellenar huecos de verdadero o falso también se pueden incluir en el vídeo. Es decir, podemos incluir muchas actividades para enriquecer esa secuencia didáctica, ¿vale? Veréis, es que veo fatal y veo que ahí está muy pequeño, perdonadme que lo voy a mirar aquí. También, bueno, me permite crear materiales accesibles, ¿vale? Esto es importante porque no todo el alumnado tiene las mismas capacidades y puede ser que necesitemos adaptar contenidos al alumnado, ¿no? En este caso, Excel Learning me permite crear materiales accesibles, ¿vale? También me permite catalogar los recursos que estoy creando. ¿Esto por qué es importante? Porque si yo el recurso que estoy creando lo voy a subir a un repositorio, el hecho de que tenga metadatos, el hecho de que esté catalogado, va a permitir que se indexe mejor y luego sea más fácil encontrar, ¿vale? En esos repositorios. Y, por último, algo que no me parece muy importante es que se puede compartir online y offline. Es decir, yo creo un material, el material lo tengo en mi equipo y yo puedo decidir compartirlo online, pues lo puedo subir a Moodle, lo puedo subir a un sitio web, lo puedo subir a un repositorio y ahí me genera una URL que yo puedo compartir con el alumnado. Pero también puedo decidir compartirlo de forma, para que se pueda visualizar y consultar de forma offline, sin conexión a Internet. Lo puedo convertir en un iPad, por ejemplo, lo puedo dar en un archivo comprimido de forma que el alumnado lo pueda consultar desde su ordenador en su casa sin necesidad de conexión a Internet. O, por ejemplo, para que se lo pueda descargar en el móvil con una nueva aplicación que luego os explicaré que se llama ExeReader para que el alumnado pueda consultar los recursos creados con ExeLearning desde su móvil o desde su tablet. ¿Vale? Porque esto es importante, porque no todo el alumnado tiene conexión a Internet en su casa y si la tiene, no siempre es de buena calidad y tiene que estar tirando de datos y demás. Entonces, el hecho de que yo, el material que ellos tienen que consultar o las actividades interactivas que tengan que realizar las puedan hacer sin conexión a Internet, pues es un punto muy a favor de esta herramienta. Pero, además, hay un punto también, personalmente, a mí me parece muy importante con los contenidos que creamos y es que, como decía, cuando yo creo un material, yo lo tengo en mi sitio, puedo decidir compartirlo online, online, pero el material original lo tengo yo. Y eso lo que va a hacer es que yo siempre sea dueño del material que estoy creando. No sé si a alguno le ha pasado que ha creado materiales en alguna plataforma con alguna herramienta digital, de tipo de existencia, que normalmente desapareció, herramientas de línea de tiempo que también desaparecieron, el Google Plus desaparece. Cuando yo estoy creando materiales, es mucho el tiempo, bueno, todos sabéis, cuando creáis materiales para el aula, es mucho el tiempo y el esfuerzo que se pasa a crear nuestros materiales. Si ese material desaparece, porque la plataforma de repente cierra, pues, no sé si a alguno os ha pasado, pero, bueno, aunque no os haya pasado, supongo que sabéis que eso es un dolor para un docente, ¿vale? No tiene por qué cerrar siquiera la herramienta digital, la herramienta online. No tiene por qué cerrar, pero puede cambiar de las condiciones, porque es una herramienta de una empresa que en un determinado momento puede decidir cambiar las condiciones y empezar a cobrar, por ejemplo, por el servicio que nos está dando. O que alguna funcionalidad que esté utilizada pasen a ser repago, porque pasen a ser premio, entonces ya se cambian las condiciones y eso es unilateral. En el caso de Excel Learning eso no ocurre, porque además el proyecto que crees, el material que creas, lo tienes en tu equipo, lo que voy a tener contigo siempre, está creado con escándalos, los que son los libros, lo cual es un material que lo vais a tener ahí para hacer. No sé si conocéis la herramienta, no sé si conocéis los materiales que se crean con Excel Learning, entonces os he traído unos pantallazos porque veáis vosotros como son o que has conseguido. ¿Vale? Esto es un ejemplo de un recurso creado con Excel Learning, los colores cambian según el estilo. Es un estilo que tenemos nosotros en el mundo de los tres, pero por ejemplo, Andalucía tiene su propio estilo y hay varios estilos que se pueden elegir, un preciso crear vosotros vuestro propio estilo para... Cuando me refiero a estilo, me refiero a los colores, el tipo de letra, y demás, ¿vale? Pero más o menos todos tienen la misma estructura, tienen una cabecera rura, el menú navegable con el que tenemos aquí, la izquierda y en el centro, el contenido. En este caso, por ejemplo, lo que estáis viendo en la imagen es una imagen interactiva creada con H5P e insertada ahí. ¿Vale? Porque veáis que no sé si pueden insertar imágenes y libros, sino que también se puede con bebé, insertar, y en el centro de la imagen. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es un texto procesado de texto para estructurar, para darle un formato y una estructura de texto. Entonces veis que hay distintas formas de... caña, con... maritos que tenéis ahí arriba. Y esto es un ejemplo de juego, que es un texto de pasapalabra que se puede utilizar también para jugar en clase. Hay así grandes interactivas que son máscaras de evaluación, y hay un nuevo, y esto es un máscara... Hay puntos, hay vidas, se puede jugar, se puede configurar en la clase. Hemos hablado de secuencias didácticas. La segunda razón para elegir Excel Learning está relacionada con los recursos y los patios abiertos. Excel Learning, herramientas hay muchas, pero Excel Learning está especialmente vinculada por los recursos y los patios abiertos. Los recursos y los patios abiertos ya sabemos lo que son, pero os resumo las tres características principales de acuerdo a la distribución de la UNESCO, que son recursos educativos para el aprendizaje y para la investigación, que son gratuitos, que son de dominio público o tienen una licencia abierta que permite su acceso a la utilización y modificación. Hay un patiendo de modificación porque licencias abiertas hay muchas, las que hay personas, por ejemplo, que son las desconocidas con seis, no todas las licencias que hay personas permiten modificar. Hay dos, concretamente, que no permiten la aplicación. Entonces, si hay licencias abiertas, entonces, una que tiene que hacer la aplicación. Si hay licencia que es abierta no es un tema y no permite modificar. ¿Vale? Los reacciones que deben permitir la aplicación. Entonces, ¿qué os voy a decir? En la decimitación, como os he dicho, de lo único que se habla aquí de la licencia, una licencia que permita modificar. Y ahora os voy a poner en ejemplo. Vamos a suponer que yo, como profesora, escribo una explicación, pero la escribo a mano. No cuadernos, no estoy bien. Escribo una explicación para mi clase. Una foto, la pongo en red con una licencia abierta social. Técnicamente, eso es un recurso educativo abierto, ¿verdad? Es educativo, es gratuito y es modificable porque la licencia lo permite. ¿Hasta qué punto otra persona, cualquiera de vosotros, puede modificar ese recurso? Sería necesario que cogierais el texto, la imagen, lo transcribieseis y luego lo modificaseis. Por tanto, yo quisiera ser aquí un capítulo en que para que se cumpla esta definición de la UNESCO, pero creo que es importante darle la importancia que se merece, valga la redundancia, a la herramienta con la que se crean y con la que se evitan los recursos educativos abiertos. Creo que no vale solo con la licencia que permita modificación, sino que tiene que hacer un recurso que permita que facilite en todo lo posible la modificación y la edición de esos recursos. ¿Y para eso qué tiene que tener? Tiene que ser una herramienta que permita modificar un recurso independientemente del nivel educativo, perdón, del nivel socioeconómico, del nivel económico del usuario. ¿Vale? Independientemente del sistema operativo que se utilice, independientemente de la competencia digital que tenga el usuario, independientemente de las capacidades que tenga el usuario. Y además es software libre y eso le da un plus de sostenibilidad en el tiempo. ¿Vale? Y aparte de que cualquier institución o cualquier persona que sepa de programación lógicamente puede hacer software libre hay un código abierto conocido por todo el mundo y eso cualquiera lo puede modificar para adaptarlo a la institución o a la institución o a la institución. Pero además tenemos una ventaja muy, muy, muy grande con Excel Learning y es que ya existen miles de recursos creados con Excel Learning. Hay miles de recursos creados con Excel Learning. En Agrega hay muchísimos recursos creados con Excel Learning, en Procomún, el proyecto EDIA de CEDEC también tiene cientos de recursos creados con Excel Learning, secuencias didácticas estoy hablando, ¿vale? el proyecto CREA de la Junta de Extremadura también tiene muchísimos recursos que hacen Excel Learning, los itinerarios del INTEX están creados con Excel Learning y el gran proyecto de creación de REA que se está trabajando actualmente en Andalucía está utilizando Excel Learning para crear esos recursos. Es decir, cada vez hay más recursos disponibles, recursos educativos abiertos, me recuerdo, que permiten la modificación, es decir, no es necesario crear siempre desde el entero. Estamos hablando de Excel Learning como una herramienta para crear pero no es solo para crear, es para también modificar. Es que hay muchísimo material ya creado que yo puedo coger, puedo reutilizar tal cual pero también lo puedo modificar, lo puedo recortar, lo puedo ampliar, lo puedo traducir, lo puedo actualizar. Es decir, hay muchísimo material ya y creo que es una ventaja muy importante para los docentes porque todos sabemos que todo el tiempo que perdemos, que invertimos en preparar nuestras clases. y creo que eso es algo muy importante. Y luego una última, una última razón es que es un proyecto colaborativo. Veréis, Excel Learning nace en Nueva Zelanda en el 2007, lo crea un grupo de estudiantes para un punto. Ese proyecto tuvieron la buena idea de hacerlo con código abierto, software libre, de forma que el código es conocido por todo el mundo. Unos años después dejan de desarrollar ese software y ahí se queda parado. Y es en el 2010 cuando el Ministerio de Educación a través del Inter coge ese código, al ser código abierto, no hay ningún problema para utilizarlo, lo coge y son ellos los que activen, mantienen ese desarrollo. ¿Vale? Desde el 2011 lo coordinamos desde Cerec. Pero hay un apoyo institucional detrás. En este tiempo ha mejorado mucho la herramienta. Esta mañana alguien me decía, no sé por dónde anda, pero esta mañana alguien me decía, yo estuve trabajando en el 2009 con la versión 1 de Excel Learning, aquello, bueno, tendría que ser un poco el horror, ¿no? Pero ha mejorado mucho, ha mejorado mucho en parte por el apoyo del Ministerio, lógicamente, que se está apoyando, pero también muchas instituciones, muchas administraciones y muchos usuarios que están colaborando y que están aportando al proyecto porque es eso, un proyecto colaborativo. De hecho, si tenéis instalada, los que conozcáis Excel Learning, si tenéis instalada la última versión, la 2.6, incluye un iDevice Dua, ¡uh! Ya, voy fatal, voy fatal. Un iDevice Dua y un estilo Dua que son creados desde la Junta de Andalucía, son desarrollos que han hecho en la Junta de Andalucía y los han aportado al proyecto y ahora están en la versión oficial del proyecto. Evidentemente, las administraciones, las instituciones pueden participar en el proyecto con personal o con desarrollo, pero los usuarios también colaboran mucho. No sé si algunos están en el grupo de Telegram, por aquí veo algunos, del grupo de Telegram de Excel Learning, que es la red de usuarios de Excel. Hay muchas formas de aportar, por ejemplo, detectando fallos, por ejemplo, sugiriendo mejoras, nuevas funcionalidades que pueden servir para los profesores, haciendo pruebas cuando se va a sacar una nueva versión, por ejemplo, participar en las pruebas. Es decir, hay muchas formas de colaborar con un proyecto de software libre. Yo os voy a contar dos proyectos rápidamente, dos proyectos de colaboración que marcan, que creo que son importantes para el proyecto. Uno es Excel Reader, es una aplicación para Android, por ahora, que parte de una iniciativa de colaboración entre el proyecto Excel Learning y un instituto, el Instituto Valle del Jerte de Plasencia, en Extremadura, se les propone este desarrollo y es una alumna de un ciclo superior de sistemas informáticos la que realiza este desarrollo en colaboración con personal de Excel Learning, con el equipo técnico de Excel Learning, en colaboración con el equipo técnico con personas técnicas de la Junta de Extremadura y también gente de EducaMadrid que ha participado. Además, esta herramienta, esta app, esta aplicación, antes de sacarla públicamente, se le pasó a varios usuarios del grupo de Telegram, de la comunidad de usuarios, que estuvieron testeándolo y enviando los fallos para luego corregirlos. Es decir, que ha sido un trabajo realmente colaborativo. Esta es una aplicación para el móvil donde tú te puedes descargar la exportación HTML o, bueno, los recursos creados con Excel Learning te los puedes descargar en tu móvil y verlos sin conexión a Internet. ¿Vale? Se te crea una biblioteca de recursos y ahí el alumnado lo puede consultar desde su móvil sin necesidad de Internet. Y el otro gran proyecto colaborativo es Excel Learning 3.0. Excel Learning 3.0 ahora mismo estamos en la versión 2.6. ¿Vale? Estamos trabajando ahora mismo en la versión 3.0 que parte de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación y pretende ser una renovación completa de la herramienta. Esperemos que a lo largo del año que viene podamos tenerla ya disponible. Las funcionalidades van a ser las mismas de las que tenemos ahora. Lo que podemos hacer ahora mismo con Excel Learning lo vamos a seguir poder haciendo. Pero además va a tener tres novedades que son importantísimas desde mi punto de vista. Primero, va a haber una renovación de la interfaz para mejorar la usabilidad y el aspecto estético de la herramienta. Creo que ese es el menos importante de los tres que os voy a decir. El segundo es que va a ser una versión online. Es decir, nosotros vamos a poder, una vez instalada, en los servidores de la institución que sean, la Junta de Andalucía. En este caso, nosotros vamos a poder coger un recurso de los que están publicados en el repositorio, editarlos online, yo me voy a poder meter en Excel online, me voy a poder meter, lo edito y publico directamente otra vez en el repositorio. Es decir, además voy a poder entrar desde cualquier ordenador, no voy a tener que instalar como hasta ahora, aunque sí va a seguir habiendo una versión descargable para trabajar desde el escritorio. ¿Vale? Eso sí lo vamos a mantener. Pero hay una ventaja enorme en poderlo tener online y sobre todo poder modificar, o sea, coger un recurso que ya está publicado de alguien, lo cojo, lo modifico, le dejo solo un par de tareas y eso lo publico y eso es lo que comparto con mi alumnado. Eso me parece que es fundamental, tan fundamental como la tercera opción, la tercera novedad y es que va a ser, va a permitir el trabajo colaborativo. Es decir, que va a poder haber varias personas trabajando en el mismo proyecto a la vez y creo que esto para el profesorado es muy útil porque cada vez trabajamos más en equipo y además eso también se transmite al alumnado. Entonces, esto es un desarrollo muy grande que tengo que agradecer a la Junta de Andalucía por la parte que le toca de la licitación que han lanzado y a la parte de Extremadura y del Ministerio por el personal técnico y los recursos humanos que están aportando. Y, por último, no puedo yo terminar esta presentación sin decir uno de los puntos fuertes de este proyecto que es la comunidad de usuarios y usuarias. Yo no sé cuántos hay aquí, no sé cuántos verán esto en algún momento, pero mi agradecimiento porque es una comunidad, de verdad, yo os animo a que os unáis al grupo de Telegram, Telegram, Excel Learning y ya está ahí el grupo. Es un grupo muy activo, cada vez que entra alguien nuevo se le arropa, se le apoya, cualquier duda enseguida hay un usuario. Hay usuarios, hay también desarrolladores, pero está todo el mundo muy pendiente del que pregunta, de darle información, de darle ayuda, de… La gente comenta las nuevas funcionalidades que le gustaría que tuviera, les hacemos mucho caso, les tenemos muy cuidado, intentamos siempre tenerles en cuenta y creo que esto es algo muy importante y fundamental en un proyecto, sobre todo como es Excel Learning. ¿Vale? Entonces, bueno, no me da tiempo a mucho más, simplemente espero haber transmitido las principales razones, hay muchas más, pero no me da tiempo, las principales razones por las que creo que es una herramienta muy útil. ¿La habéis quitado? Me falta una diapositiva. Es muy bonita. ¡Ay! Déjamela ahí. Vale, pues entonces, por todas estas razones que os he dicho, yo soy Excel. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por realizar esta labor tan importante con...